¡Ah! ¡Qué desgracia! ¿No? He estado en peores. Ya lo creo. Es un boto muy profundo. Y seguro que en un lugar con tanta historia como este, hay valiosos artefactos ocultos en el fondo. ¿No puedo convencerte para saltar y echar un vistazo? Bueno, yo creo que tú estás más cualificada para examinar sus secretos. A menos que, Dios nos libre, mueras en la caída. Puede que si aligeras un poco la carga, el impacto sea menor. ¿Por qué no dejas la pierna? Me preguntaba cuándo llegaríamos a eso. Súbeme y la piedra es tuya. ¿Y viviremos felices para siempre? Creo que no. Dame tu palabra de que una vez que salgas del pozo no me pondrás un dedo encima. Tienes mi palabra. ¿La pierna? ¡Vamos! ¡Vamos, señorita Croft! ¡Me diste tu palabra! ¡Vamos, Laga! ¡Laga! ¡Lo prometiste! ¡Bua! ¿Tendrías el corazón de ayudarme a salir? Creo que me estoy rebalando. Pierre, no hay nada que desee más. Pero tenemos un acuerdo. ¿Acuardo? No puedo ponerte un dedo encima. Lo recuerdas, tonto. De todos modos, tengo que irme. Pero yo... No te haré perder el tiempo.